Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Y me alejo mas de ti, porque yo ya no quiero sufrir, quiero ser feliz Tu amor es veneno y mas, y yo siento un dolor en mi alma Pero con calma, abro mi telefono y miro que andabas con otro Como me siento, te llamo para confirmar, pero tu no quieres contestar, tu me matas Yo no se cual fue la raza, si yo te estaba dando todo mi amor, estoy destrozado Tenia fe en ti, pero jugaste sin sufrir, en verdad estoy mal, aquí estoy yo en mi soledad Yo nunca te menti, tu eras todo mi mundo entero, es que la verdad, tu me dejaste celo Todo mi amor y mi ser, yo te entregué todo porque Es de la chiquitita, o no mi compa Dani, compa Pedro Mi corazón ya no esta igual, una herida que si es fatal, no volveré a amar Y lloro cuando hay lluvia, porque cuando lo hago nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas, no me siento mejor, pero se acostumbro al cuerpo Con un bote o con dos, con eso te olvido Y ahora te digo adiós, gasté mi tiempo contigo Yo para 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 o mi me quiero un futuro ¡Suscríbete al canal!